Esta animación la vi en esta cuenta de Instagram. Quien no lo conozca puede ir a echarle un ojo a su perfil. Además, también hace tutoriales aquí en YouTube. Dejaré su link abajo en la descripción. Lo primero que haremos será crear una composición de 2000 x 2000 píxeles, a 60 fotogramas y con esta duración. Ahora, con clic derecho, creamos una capa de formas y le añadimos un elipse y un relleno. La renombramos. Al trazado elíptico le vamos a poner un tamaño de 2000, igual que la composición. En este icono activamos la cuadrícula y en la pestaña Ver activamos Ajustar cuadrícula. De esta forma, cuando animemos alguna propiedad, lo haremos de manera muy precisa. Al inicio de la línea de tiempo, posicionamos el centro de la circunferencia en este vértice. Desplegamos la posición y la escala y la activamos. En este punto de la línea de tiempo, colocamos la circunferencia en este vértice. Marcamos otro keyframe en la escala y justo en el centro le ponemos un valor del 5%. Para que esta animación no se vea tan robótica, vamos a suavizar este keyframe con F9 y entramos al editor de gráficos para darle esta forma a la curva. Ahora se ve perfecto. Con CTRL-D vamos a duplicar esta capa y la renombramos como Máscara. Le cambiamos el color para identificarla. Ahora con la tecla U vamos a desplegar los keyframes y los vamos a eliminar todos. Aquí en el trazado elíptico vamos a hacer un clic derecho y lo vamos a convertir a curva. Y sin movernos de aquí, vamos a activar el reloj. Esta máscara la tenemos que escalar más o menos hasta el centro de la composición. Con las flechas del teclado nos movemos 7 cuadros hacia adelante y la modificamos de esta manera. Seleccionamos este manejador y lo ajustamos a este vértice de la mesa de trabajo. Al tener Ajustar a cuadrícula activado se ajustan perfectamente. Hacemos lo mismo con este otro. Ahora movemos los manejadores hasta crear una línea diagonal en la máscara. Con Control-D duplicamos la capa círculo y la ponemos por aquí de momento. De nuevo con las flechas del teclado nos movemos 7 cuadros hacia adelante y cortamos por ahí la capa de la máscara. Seleccionamos la herramienta Pluma y añadimos un nodo a la máscara justo en el centro. Por el momento desactivamos Ajustar a cuadrícula y modificamos así este punto de la máscara. Volvemos a activar esta opción y ahora vamos a bajar este nodo. Ahora vamos a mover los manejadores para crear la forma del círculo rojo. Hacemos lo mismo con este otro. Gracias a que Ajustar a cuadrícula está activado podemos modificar la máscara con total precisión. Para tapar estos huecos únicamente añadimos dos puntos más a la máscara. Y los posicionamos por fuera de la mesa de trabajo. Con clic derecho vamos a crear un fondo de color negro. Lo ponemos por debajo y este círculo de color blanco. En realidad podéis elegir cualquier color pero tiene que ser de dos colores que contrasten entre sí. Aquí en este punto vamos a dividir la capa fondo y le cambiamos el color a blanco. Este círculo tiene que ir de color negro. Esto ya va tomando forma. Duplicamos la máscara y para crear el loop infinito la tenemos que poner por aquí más o menos. ¡Gracias! 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 Ya casi lo tenemos. Ahora vamos a hacer algunos ajustes para que la transición entre los círculos quede totalmente perfecta y no se vea nada raro por ahí. Para empezar en este punto parece que hay dos fotogramas casi iguales así que el primero lo vamos a cortar. Aquí en este punto si movemos con las flechas hacia atrás y hacia adelante parece que hay otros dos fotogramas muy similares también. Así que este nos lo cargamos y ajustamos la capa de la máscara. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Vamos a eliminar este frame para que la animación vaya mucho más fluida. Este frame lo eliminamos también y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a ajustar la capa de la máscara. Por último nos vamos a venir al final de la capa máscara. Y vamos a cortar por ahí el área de trabajo. Y ahora sí amigos y amigas, tenemos el loop terminado y funcionando perfectamente. Acordaros de dejarme un buen like si os gusta este tipo de animaciones para que yo me entere. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!